Hola mis socióticos, ¿qué tal están el día de hoy? Espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo el video a tu youtuber según la inicial de tu crush, es decir, la inicial de tu amor platónico. No olvides comentar aquí abajito la inicial de quién es tu crush y comparte este video en todas tus redes sociales y suscríbete al canal para que muy prontito lleguemos a un millón de socióticos. Ahora sí, comencemos. Si la inicial de tu crush es la letra A, tu youtuber es Sandra Cires Art. Sandra es una youtuber que siempre se ha caracterizado por ser muy divertida y por hacer contenidos muy entretenidos. Creó su canal en el año 2011 y a lo largo de todo este tiempo se ha ganado el cariño de todos los loquitos contentos. Si la inicial de tu crush es la letra B, tu youtuber es Leila Starr. Leila es una youtuber que en el 2019 se dio a conocer y hace parte del Team Angel. Es muy cercana a Katie y el oso y a lo largo de estos meses ha logrado conquistar el corazón de todos sus Leily Lovers y decidió crear su canal el 27 de febrero del 2019. ¿Y tú estás suscrito a su canal? Si la inicial de tu crush es la letra C, tu youtuber es Ami Rodríguez. Ami es un youtuber colombiano que logró ser el primero en llegar a 10 millones de suscriptores. Actualmente Ami ha lanzado más de 10 canciones. Creó su canal en el año 2009 y se dio a conocer por una parodia que hizo con su hermana Amara que linda, llamada y si pedimos un taxi. Sin duda se ha ganado el corazón de todos sus terrícolas. Si la inicial de tu crush es la letra D, tu youtuber es Mis Pastelitos. Es una youtuber mexicana que su nombre real es Gris Verdusco. Su canal lo creó en el año 2014 y en él hace videos muy divertidos haciendo recetas, llenando a todos sus suscriptores de dulzura y de momentos muy especiales. Ha logrado sacarles una sonrisa a sus más de 8 millones de suscriptores. Si la inicial de tu crush es la letra E, tu youtuber es YOLO. YOLO es un youtuber de Venezuela que a lo largo de estos cuatro años ha conquistado con su carisma todo su ejército YOLO Trolli de Yolitas. Le gusta mucho Dragon Ball y en su canal le encanta mucho hacer contenidos de bromas. Es muy carismático, por esta razón está próximo llegar a los 10 millones de suscriptores en su canal. Comenta un emoji que representa el capitán YOLO. Si la inicial de tu crush es la letra F, tu youtuber es Sofía Castro. Sofía ha sido una de las youtubers colombianas más influyentes en Latinoamérica. Creó su canal en el año 2014 y de inmediato demostró que tenía talento para regalar sonrisa por medio de su humor y su personalidad única. Uno de los videos más importantes que ha hecho en su canal fue su Rose Yourself, que ha logrado más de 100 millones de reproducciones. ¿Y ese es tu Rose favorito? Si la inicial de tu crush es la letra G, tus youtubers son LOS POLINESIOS. Estos tres hermanos mexicanos han logrado crear una comunidad grande en YouTube. Actualmente tiene más de 5 canales y su canal más grande tiene 21 millones de suscriptores. Su primer canal llamado Plática Polinesia lo crearon en el año 2010. Comenta aquí abajito que hermano Polinesio es tu favorito. Si la inicial de tu crush es la letra H, tu youtuber es Lina Vallejos. Es una youtuber argentina y se encuentra entre los 10 youtubers argentinos más importantes. Tiene más de 5 canales en YouTube y su canal principal, que es Lina donde juega Roblox y Minecraft. Cuenta con más de 5 millones de lináticos, en donde sin duda se ha ganado el corazón de todos por su gran sonrisa y carisma. Osióticos, aquí les traigo un mensaje que esta talentosa youtuber les quiere decir. ¡Hola Osióticos! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, soy Lina y quería aprovechar este video para mandarles un abrazo gigante a todos ustedes y un beso enorme. También aprovechando que se acercan las fiestas, quiero decirles que pasen muy muy buenas fiestas y muy feliz fin de año para todos. Así que ahora sí, les mando un beso gigante. ¡Así! Si la inicial de tu crush es la letra I, tus youtubers son Escabeche. Estos dos hermanos de México cuentan con más de 6 millones de suscriptores. Crearon su canal en el año 2015. En su canal de YouTube suben contenido de todo tipo y divertido. Brian y el tío Eddie han conquistado a todos sus suscriptores con sus ocurrencias. Si la inicial de tu crush es la letra J, tu youtuber es Katie Angel. Es una youtuber venezolana, amante a la música. Aparte de destacarse como una youtuber reconocida, también es cantante y tiene un álbum llamado Invencible que cuenta con más de 10 canciones, en las que se destacan canciones como Mal de la Cabeza, Tic Tac y Me Da Igual, las cuales les ha hecho video oficial. Dale like a este video si tú eres una de las más de 12 millones de preciosuras. Si la inicial de tu crush es la letra K, tu youtuber es Nando. Es un youtuber que se ha dado a conocer recientemente en el mundo de YouTube. Creó su canal en el año 2018. Es hermano del capitán Yolo. Nando hace parte de Yolo Aventuras, un grupo de amigos que sigue muchas aventuras y locuras juntos. ¿Y tú haces parte del club aventurero? Si la inicial de tu crush es la letra L, tu youtuber es Amara Que Linda. Es una youtuber colombiana hermana del youtuber Ami Rodríguez. Tiene 16 años y ha logrado más de 7 millones de suscriptores. Su canal lo creó en el año 2014. A sus suscriptores de cariño les dice Gaticornios y les hizo una canción la cual tiene una letra muy bonita porque le agradece a todos sus Gaticornios por todo el apoyo que le han brindado. Si la inicial de tu crush es la letra M, tu youtuber es Juan de Dios Pantoja. JD Pantoja a lo largo de este tiempo se ha convertido en uno de los youtubers mexicanos más influyentes. En su canal principal tiene 17 millones de pantujitas y en su canal de música JD Pantoja tiene 7 millones de suscriptores. Cuenta con más de 14 canciones en total y su canción más popular es Emotiva. Comenta aquí abajito cuál es tu canción favorita de JD. Si la inicial de tu crush es la letra N, tus youtubers son Calle y Poché. Son unas youtubers colombianas que han logrado tener más de 7 millones de catchers. Crearon su canal en el año 2015. ¿Tú sabías que Calle y Poché tienen otro canal? En este canal hacen videos hablando en inglés. Las dos tienen una relación muy bonita y todos los catchers mueren de ternura con las sorpresas que Poché siempre le hace a Calle cada año en su cumpleaños. Si la inicial de tu crush es la letra O, tu youtuber es Mariana de YoloAventuras. Mariana en este último año ha logrado ganarse el apoyo de todos sus niñitos. Con su alegría y su personalidad ha conseguido obtener más de 2 millones de suscriptores en un año y medio. Hace parte del grupo YoloAventuras. En muchas ocasiones sale haciendo videos de 24 horas con su ex Yolo. Y a raíz de esos videos se ha creado el shippeo Yoloriana. ¿Del 1 al 10 qué tanto te gustaría que Yoloriana sea real? Si la inicial de tu crush es la letra P, tu youtuber es Lulú99. Es una de las youtubers colombianas más reconocidas. En su canal le gusta hacer mucho sketch y ha conseguido el amor de sus más de 8 millones de Lulútubers. Creó su canal en el año 2015. Ahora tiene una nueva faceta y es la música. Lulú en estas últimas semanas ha lanzado sus más recientes canciones llamadas Soy así y Suéltate. ¿De todas las canciones de Lulú dime cuál es tu favorita? Si la inicial de tu crush es la letra Q, tus youtubers son los rules. Estos youtubers mexicanos en su canal de YouTube reúnen más de 3 millones de suscriptores y crearon su canal en el año 2016. Poco a poco fueron ganando el amor de todos los que los ven y sin duda se lo han ganado por sus divertidos y entretenidos videos. Si la inicial de tu crush es la letra R, tu youtuber es Alejo Higoa. Su canal lo creó en el año 2014 y desde ahí fue demostrando todo el talento que tiene para hacer sonreír. Actualmente su canal ha logrado más de 6 millones de egoístas y en muchos de sus videos ha mostrado a sus 3 hermanos Joaquín, Palomo y Malena, los cuales sin duda también se han ganado el cariño y el apoyo de todos los egoístas. Si la inicial de tu crush es la letra S, tu youtuber es la lindura mayor Kimberly Loaiza. Kim inició su canal en el año 2016 y ya ha logrado más de 20 millones de linduras en su canal principal y en el canal de música tiene más de 5 millones de suscriptores. Su canción con más reproducciones es Amándote, una canción que le hizo a su hija Kim apantoja Loaiza. Si la inicial de tu crush es la letra T, tu youtuber es Germán Garmendia. Este youtuber tiene uno de los canales de habla hispana con más suscriptores. Tiene el segundo lugar del canal con más suscriptores. Hola si Germán fue su primer canal y lo creó en el año 2011 y luego en el 2013 creó su canal Juega Germán y sus dos canales suman más de 77 millones de subs. Grandioso ¿verdad? Si la inicial de tu crush es la letra U, tu youtuber es Angie Velasco. Es una youtuber argentina que en los últimos años ha conseguido tener más de un millón de suscriptores. Ella es amante de la Coca-Cola. Tanto es su amor por esta bebida que se tatúa una botella de Coca-Cola en su brazo y esto intentó hacerla en su casa. ¡Qué creativo, ¿no crees? Si la inicial de tu crush es la letra V, tu youtuber es Javier Ramírez. Javi es un youtuber colombiano que ha venido enamorando a todos sus jabiladinos con su actitud y su manera de hacer sonreír. También tiene una gran faceta musical. Su canción más importante es Me Atrapó con Sofía Castro. Ha logrado más de 96 millones de reproducciones en total. Aquí te dejo una adivinanza. ¿Qué día se subió esta canción? Si tú lo adivinas te daré un corazón. Si la inicial de tu crush es la W, tu youtuber es Luisito Comunica. Este youtuber es un gran aventurero de la vida y de los viajes. En sus videos nos muestra todos los viajes que realiza. Ha recorrido el mundo enseñándonos sobre las culturas de los países a donde viaja. También es uno de los youtubers mexicanos con más suscriptores. Hasta el momento tiene en total 28 millones de suscriptores y su canal fue creado en el año 2012. Si la inicial de tu crush es la letra X, tu youtuber es Mika Suárez. Es una youtuber argentina que creó su canal en el año 2010 y tiene una cantidad de más de 2 millones de suscriptores. Creció en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En su canal de YouTube hace contenido variado, pero sin dudarlo se ha convertido en una youtuber que ha recibido mucho amor en la plataforma. Si la inicial de tu crush es la letra Y, tu youtuber es Panda. Panda es uno de los miembros de Yolo Aventuras. Este tierno panda ha conseguido el amor de sus suscriptores. Subió su primer video hace 5 meses y ya tiene más de un millón de subs en su canal. En tan poco tiempo este dulce panda ha conquistado el corazón de muchos. Si la inicial de tu crush es la letra Z, tu youtuber es Juanpa Zurita. Es un youtuber mexicano que ha logrado obtener más de 9 millones de suscriptores. Está muy cerca de lograr los 10 millones de suscriptores. ¿Sabías que tiene otro canal que tiene más de un millón de suscriptores? En él hace videos hablando en inglés. Y bueno mis oseóticos, hasta aquí ha llegado este reto. No olvides dejarme aquí abajito en los comentarios cuál es la inicial de tu crush y qué youtuber te tocó. Si te gusta este tipo de videos ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal para que muy prontito lleguemos al millón de oseóticos. Y los saluditos de este video son para... María de la Cruz, Jimena Gambetta, Zaira Medina, Alma Aime, Azucena Reyes, Nefertari López, Ali Busta, Katy Olán, Nicole y las Preciosuras, Laticia Fernández, Gloria Ochoa, Bruno Vizcarra, Richard 543, Fernando Cervantes, Leo Liota, Perla Yesenia, Coen Corona, Débora López, Flo Sepúlveda, Hola Hola, Hillary Bolaños, Arely Alcantara, Miley 123, Clarivielis Lobo, Elizabeth Aime, Vanina Videos, El Mundo de Camila, Dulce Hernández, Aline Cruz, Carla Guadalupe, Tobías Guerra, Jime, Elizabeth Ramos, América Cayone, Paulino Mateo, Juliana Jiménez, Antonieta López, Bia Lovers de Corazón, Natalia Rojas, Ángel Aguilar, Ashley Vásquez, Mayrin Lemus, Marisa Yazaret, Katy Kawai, El Mundo de Eli, Morena Vera, Juan González, Marjo Uriarte, José Armando, Cafaqueta Lira, Lindsay Yamil, Jacqueline Morochi, Steffi Mosquera, Nery López, Los Juguetes de Abby, Paola Unicorn, Martu Farinas, Liliana María Cartagena, Las Locuras de Ivana Inés, Daniela Vendaño, Yasmín Lezcano y Marifer Sosa. Y eso fueron los saluditos de este video. Mis sociéticos, les estoy mandando saluditos a todos los que comenten en el último video de Jonathan G.C. y los que se suscriban a su canal. Recuerden que los amo muchísimo y nos vemos en un próximo reto.